bendiciones como están una bendición estar saludando lo que estamos esperando acá estamos hermanos queridos como están a la gente linda de facebook a la gente linda de youtube como va todo mis hermanos toda bendición como está toda la gente linda buenas noches para todos y para todas una noche maravillosa hoy una noche distinta una noche entre tú y yo y el espíritu santo de dios están las dos compañeras una que es luz mila que está dormida y la otra la pastora que los días de semana está trabajando estudiando no entonces se levanta temprano la pastora entonces me cargo al hombro el programación bienvenidos a otra noche más con verdardo neustadt parezco bernardo neustadt de acá esta noche salud como está salud y todo bien como va todo la pastora está ahí caminando por ahí atrás mi segundo día que los miro por necesidad carcilla youtube es una bendición me alegro mucho hoy estoy más en escucharte estoy escuchando te hoy god bless you estoy escuchando te escucho cuál es tu problema cuéntame tu problema quiero ayudarte a que pueda salir adelante podemos sacar llamadas al aire no y el teléfono hay no qué lástima estaría bueno sacar llamadas al aire no estaría bueno llamar sacadas al aire es el único que tema que lo que estoy usando para salir al aire lo estoy usando para salir este por youtube estoy usando una musiquita de fondo permitida por youtube por copyright una noche maravillosa una noche estoy un poquito cansado saludo de argentina vamos a ser pues mira tengo facebook acá cámara 1 cámara 2 tengo youtube quiero saludarlo si acá tengo la palabra que en un ratito vamos a leer quiero saludarlo quiero ver cómo está venga acérquese un poco más acérquete no tengas miedo ven aquí ven un poquito más para aquí así estamos más cerca de un segundo facebook no se ve si en mi lap soleimani estoy en facebook estoy en mi lap soleimani ahí está ahí los tengo bien cerquita vamos 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 una cosa vamos por parte así no nos ponemos locos vamos a saludar primero a la gente de facebook a ver quién está a ver bendiciones de españa pastor adelino augusto cómo está pastor un cariño una bendición que nos mire desde españa está para el huiscacho no pero yo ya no tomo muchachos hace 12 años que vengo invicto sin tomar una gota este gracias a nuestro señor amado quien más tenemos acá janet pino bendiciones federico bárbara que grande salud de uruguay comparte el vídeo para que sea de bendición para más personas junior maradiaga también por las bendiciones jonathan querido no aparece en su facebook milad soleimani entre en milad soleimani ahí pone janet desde chile ahí está mi hijo esequiel bendiciones esequiel querido bendiciones sierva nora desde seis a saludo al pueblo abraham chachemasa para todo ese pueblo para todo ese pueblo bendecido a ver quién está en youtube marianita bendiciones hijo ahí está en youtube rodrigo bendiciones pastores firme como todas las noches y hoy tenemos una noche diferente la valló el presente tuve que venir a youtube milad soleimani hoy no estamos en pastora sabina soleimani se cerró ayer no lo podemos abrir más está endemoniado está endemoniado todo lo que es facebook con nosotros se manifiesta pero estamos bien estamos bendecidos una noche maravillosa una noche para conversar una noche yo soy un predicador que me gusta tener mucho contacto con el pueblo soy un predicador que me gusta hablar mucho con el pueblo estoy en milad soleimani en youtube hoy no estamos en pastora sabina soleimani porque no sé se cerró ayer se endemonio y no lo pudimos abrir más estoy en milad soleimani la gente no sabe ni por dónde salimos o estamos en milad soleimani o estamos en pastora sabina soleimani si exactamente pero hoy estamos en facebook milad soleimani y en youtube milad soleimani hoy tengo ganas de un poquito hoy estoy un programa estamos solos vos yo y el señor tengo ganas de conversar tengo ganas de ver cómo está con esta musiquita de fondo que suena una música bendecida una música una música relajante gabriel querido como está gabriel ahí está miguel marcelita gabrielita franquitos solano presente comparta el video para que lleguemos a más personas y el mensaje de dios jonathan hijo gracielita hija bendiciones eh empezó a frisarse ya está endemoniado eh ahora vamos a orar por todos déjeme tomar un poquito de agua tengo un poquito de agua acá ahí está tengo un poquitico de agua acá le vamos a tomar un poquitito de agua el agua es lo mejor que hay la lancha ya está durmiendo la lancha puse eh música sin copyright porque si no nos bajan salud como decíamos arriba abajo al centro y adentro salud con agua para todos un aire a cacho castaña y puede ser dice que cachito usaba la bufanda pero yo uso esta bufanda de siempre de toda la vida uso esta bufanda de pibe de pibe que uso esta bufanda de pibe que uso esta bufandita la usaba mi viejo y la uso yo también ¿me entiendes? pablito hijo bendiciones comparta el vivo para que sea de bendiciones rica redinto crack tienen prisión exactamente están en prisión hasta cuando los van a tener ahí sometidos hasta cuando van a estar ahí encerrados que el coronavirus que no vamos a morir no se va a morir tenemos a dios en el corazón hola hola de California hogar Dios te bendiga gracias a las personas en California vengan a Miami y visitenme con mi familia con mi casa pronto la casa del alfarero pronto en Miami no en Miami la pastora está por allá la lumila está dormida ahí hoy estamos una noche diferente una noche de bendición seguimos encerrados en Argentina ahora lo quieren estar hasta el 26 de mayo ya está hermano ya está ya se fue el coronavirus se fue hasta cuando vamos a estar encerrados no podemos estar encerrados toda la vida no podemos estar encerrados toda la vida Diego como se corta se corta mucho Facebook están demoniados fuera satanás en Facebook en el nombre de Jesús de Nazaret no podemos estar si capaz que nombro el bicho ese y me lo cortan este de los masones están todos entemoniados masones illuminati todos entemoniados que abran la iglesia si vamos a la iglesia hermano yo hace 12 años que voy a la iglesia casi todos los días de mi vida 12 años casi todos los días de mi vida que voy a la iglesia usted sabe lo que para mí no ir a la iglesia es mi pasión es como para el fanático del fútbol no dejarlo ir a que se yo a la cancha a ver a su equipo ¿me entiende? la iglesia es lo más grande que hay para mí la iglesia es mi vida la iglesia es es mi alma es el lugar donde uno se alimenta la iglesia es el lugar donde uno se llena de la presencia de Dios la iglesia es el lugar donde donde estamos bendecidos en victoria ¿me entiende? por eso mismo ¿cómo no van a abrir la iglesia? ¿cómo no van a abrir la iglesia? por favor tiene que abrir la iglesia es nuestra pasión o sea el mundano el mundano no va a entender nada porque si es quiere abrir la iglesia viste lo que te ponen para que vaya esto para lo otro yo quiero abrir la iglesia porque la iglesia es mi pasión muchachos el fanático del fútbol tiene su pasión cuando va a ver a su equipo de fútbol bueno nosotros tenemos nuestra pasión cuando vamos a ver a Cristo es más fuerte que nosotros ¿eh? está endemoniado el internet no sé que le pase reprendelo anda bien viste entonces este pastor ¿quién es su ídolo? mi ídolo es Jesús de Nazaret hoy vamos a hablar eso hoy vamos a dialogar un poquito ahí está Adri querido compartan ¿eh? que venimos bastante tranquilos hoy ¿eh? comparta comparta para que llegue de bendición para más personas vamos a ver capaz que está muy cerca de de este de YouTube a ver ahí ahí se pone se corta ahí se pone mejor o no a ver ahí se pone mejor la cosa o no capaz que están muy cerca los dos YouTube tiene más estabilidad véngase para YouTube también véngase para YouTube que YouTube es una bendición estoy mirando en dos cámara ¿sí? tengo que mirar cámara 1, cámara 2 cámara 1, cámara 2 toma la boda mira a mí este entonces miro un poco para acá miro un poco para acá se entrecorta bueno pero tranquilo tranquilo fuera Satanás el hombre de Jesús de la santa se corta todo no anda Facebook no anda YouTube el diablo nos quiere callar pero no va a poder ¿eh? el diablo nos quiere callar pero no va a poder con la gloria poderosa del Señor si se corta siga no, acá tenemos wifi espectacular es el diablo hermano ¿eh? es el diablo es el diablo no le di atención perdón me gustó hagan preguntas ¿eh? ¿eh? el maestro hagan preguntas al maestro al general compartan el vivo va muchachos que lleguemos a mil personitas esta noche mínimo mil, mil tenemos que tener un target de mil personas llegamos hasta casi siete mil tranquilo ¿viste? el maestro es así este es el diablo que lo quiere cortar pero escuche en youtube si llega a cortar facebook hey si se llega a cortar facebook eh estamos en youtube en vivo en Milad Soleimani ¿sí? ahí está toque las letras mire acá le voy a poner acá se lo voy a dejar acá fijar comentarios ahí donde dice Marce Jaime ve ahí quedó usted toca ahí y pasa a youtube y le da a seguir a la campanita y mira de paso en youtube que tenemos más de cinco mil videos se lo da más a toda la gente de youtube eh entonces si se corta ¿eh? claro no se corta es en su casa muchacho si se corta si se corta claro hija eso es el rey del facebook olviden él se llama el número uno en facebook viene el apóstol el maldonado cuando sabe mi vuel y después seguimos nosotros olvidate eso de 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 ya escuche eh mi ídolo antes mi ídolo toque ahí y se puede ir para youtube ahí donde se lo deje clavado acá donde dice marce jaibe toca ahí entra youtube le le da a seguir a la campanita y eh gramos vamos chapo compartan todo muchachos fuera diablo en el nombre de jesús sabe que mi ídolo antes era diego armando maradona yo de pibe de pibe yo lo veía a diego no me volvía loco diego me volvía loco era una cosa que cuando yo de chico eh pero de chico yo miraba a maradona primero como jugaba no hubo no hubo para mi el jugador más grande de la historia que hubo y que habrá este estoy re cómodo se noto no para mi el jugador más grande que hubo y habrá en la historia de la humanidad eh este es diego armando maradona ahí está julito julito ahí está el escudero del alfarero vamos todavía pronto se viene el alfarero en nor miami en nor miami prepárese que se viene el alfarero para para llevar bendición eh y a tantas personas que necesitan el mensaje de la cruz entonces yo le decía que yo lo miraba a maradona para mi maradona era un grande el mejor jugador de la historia que el libro de la biblia me apasiona más y de de mateo mateo lucas este marcos y san juan para mi es lo más apasionante que es la vida de jesús entienden san mateo san marcos san luca y san juan son los cuatro libros de la biblia que yo les recomiendo que son los libros más poderosos es lo que más te enamora de la biblia eh es el nuevo testamento que comienza la vida de jesús me entiende comienza la vida de jesús y y es emocionante léalo léalo san mateo después de malaquía malaquía es el último libro del antiguo testamento y ahí viene este san mateo san marcos san luca san juan que son los cuatro evangelios de jesús es lo mejor lo mejor el picante el picante tiene que volver a las canchas tiene que volver saber saben como los extraño si supieran como los extraño a mi iglesia los extraño las ganas de verlo de dar un abrazo de comer un asado pero yo sé que que ya se va a terminar este tiempo que que vamos a salir adelante eh que voy a tener mis papeles para poder viajar a a mi argentina y sobre todo para ver eh al alfarero de mi alma que es lo que más extraño entonces mi ídolo era Diego Armando Maradona jugadorazo la roncha se los comía crudo hacía todos los goles solo grande chapu y vos sabés que aparte de lo que me gustaba de él que el tipo el Diego era un líder el tipo te inyectaba fe vamos en el sentido de cuando salía a la cancha te inyectaba esa esa pasión vamos 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 que vamos a ganar y y y y y y y bueno yo soy amigo del Nero Enrique eh a ver qué pasó Julito tengo algo muy lindo que le pedí a Dios y se hizo con las gracias entonces Julito contalo contalo hermano contalo este entonces viste yo hablo con el Nero Enrique y el Nero te cuenta de de el Diego de bueno jugar con Maradona lo que fue jugar con con Maradona no pero cuando conocí a Jesús escucha esto cuando conocí a Jesús conocí el mayor ídolo de todos cuando conocí a Jesús de Nazaret no hermano cuando comencé a leer eh eh cuando comencé a leer eh el Nuevo Testamento que yo te aconsejo que lo lea de Mateo en adelante me enamoré tanto de la Biblia lloraba o sea yo a mí no me gusta leer mucho el único libro que leí en mi vida fue la Biblia y comencé a leer el libro de de la palabra del Señor y me atrapó tanto no no me atrapó de una manera por eso la Biblia dice la Biblia dice que eh la palabra de Dios es agua que purifica tu cuerpo ¿me entiende? es agua que purifica tu cuerpo comparta el vivo muchachos comparta ¿qué está pasando? comparta va no deje de compartir eh y y la verdad que que me que me hizo muy bien hoy hoy por hoy mi ídolo Jesús de Nazaret el más grande de todos no hubo ni ávara en la tierra este alguien más grande que Jesús de Nazaret ¿me entiende? este de Boca no yo soy de River muchachos yo soy de River muchachos aunque tengo que admitir algo voy a admitir algo no le diga a nadie cuando era chico cuando estaba de primer grado a quinto grado era hincha de Boca de primer grado a quinto grado este Tisci de primer grado a quinto grado yo era de Boca y dale Boca me acuerdo que jugaba a mi no me olvido nunca jugaba Batistuta Diego La Torre Blas Junta Manteca Martínez no equipo que tenía Boca hermano eh 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 ah mira que bueno y me conocían que grande me alegro me alegro que que me conozcan hermano me alegro que me conozcan me dan un cariño grande después vino mi el que era mi padrastro cuando era chico me dice mira en equipazo te acuerdas equipazo Batistuta La Torre Pico Blas Junta no me olvido nunca Manteca Martínez no 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 y yo era pibe y dale Boca y un día vino el que era mi mi padrastro que fanático de River y me dice si te hace de River fanático era el viejo si te hace de River dice te doy remera y pantalón de River estábamos negociando yo no me olvido nunca lo miré le digo y te llevo a la cancha me dijo te llevo para que conozcas el monumental remera pantalón le digo me tenés que dar medias y botines trato hecho Manteca Martínez no un jugadorazo el Manteca Martínez pegaba como loco Blas Junta y eso eran jugadores y me trajo todo el viejo me trajo remera pantalón media botín y me empezó a llevar la cancha de River y ahí verdaderamente Pepe Argento de H. Rey ahí verdaderamente conocí una pasión que ocupó mucho tiempo en mi vida bendita tu alma a los misionarios por todo sea si este si Dieguito acá dice que es música sin copyright mandamelo al al de Luzmila Diego Diego mandame al teléfono de Luzmila acá dice que esto es sin copyright no copyright music así que esperemos que música instrumental para orar adiós no copyright este y ahí empecé a ir a River se da cuenta empecé a ir a ver a River a River a River a River y hasta que no me sacaste más hasta que me hice fanático de River olvidate después empezó los grandes equipos Crespo eh que jugadores ángel te acordás de ángel el colombiano hace poco estuve con él acá asqueroso mmm asquerosito ángel se me cayó un ídolo eh igual me saludó todo bien pero con la gente era medio asqueroso era pibe que querés o vos siempre fuiste del mismo cuadro Xaviola ¿te acordás? nah teníamos al payasito Aymar Enzo Francesco Liburrito Ortega D'Alessandro nah River tenía unos equipazos River tenía unos equipazos tremendo y empecé a ir a River empecé a ir a River y después me empecé a juntar con algunas partes de la hinchada eh Boca Junior nah Boca va para atrás lo dejamos ganar la otra vez mirá te digo la verdad lo dejamos ganar muchachos me decían pobre Boca no ganan hace 80 años no ganan ni la rojo leche gana y lo dejamos ganar ¿viste? dijimos dejalo dejalo que ganen algo pobre pastor que famoso conocés ¡uh! un montón de verdad un montón de famosos pero ¿sabes qué? a todos los famosos que conozco que Dios me permitió al Boca Boca es un amigo el Boca los entregué a Cristo al Boca lo entregué a Cristo Boca hizo la oración de fe conmigo Bochini un grande el negro Enrique hizo la oración de fe conmigo un montón pero todo famoso o toda persona que Dios cruzó en mi camino yo le previqué la palabra a Niki Niki le mando un abrazo cada vez que nos vemos por la calle Niki eh pastor Dios te bendiga le di una palabra no vio la palabra que yo le di a Niki Jam no yo le di una palabra a Niki Jam le dije que él iba a ser gobernador de Puerto Rico gracias bro de mi pana ojalá Dios te oiga no la vio esa palabra o no eh a ver alguien que ponga la palabra que le di a Niki Jam Niki un crack Niki vive acá mirá bajá de mi casa cruzás el puente ahí este no pero Niki ya está entregado hace rato al bocho así lo entregue a Cristo comparta el vio muchacho comparta el vio para que sea de bendición para no tenés imagen de pastor puede ser te lo creo pero soy o sea vos le decís a un tipo este es el pastor no yo te lo acepto a ver para será la bufanda a ver vamos vamos a probar algo si me saco la bufanda si me cierro un botón más si me saco el anillo de oro y me saco el reloj de oro a ver vamos a probar eh ahí que decís eh a ver Julito que pone dice desde hace mucho tiempo le vengo pidiendo que haga una obra sobre mi hijo más grande Julián de 17 años que me lo interese porque se había enredado en las drogas y hoy después que llegamos de navegar y me despedí usted pastor entró a mi casa y mi hijo me dio la mejor noticia compadre por recibir un milagro de Dios me escribí en el Navy que es la fuerza aérea norteamericana fue la mejor noticia que puedo haber recibido en mi vida agradecido a Dios por el trabajo que hizo conmigo gracias pastor y pastora por recibir por nuestra familia bendecirnos grande Julito te queremos te queremos Julito felicitaciones vamos que vamos a tener en alfarero un joven del Navy padre oramos por ese joven amarte un corazón de oro y decretamos que va a entrar en la fuerza naval aérea americana y va a ser un gran pero gran siervo de Dios amén amén y amén felicitaciones Julito vamos todavía che ahí como ve que estoy mejor ahí o no así pareces portero re trucho así no claro pero así no soy yo te da cuenta va a ir con va a ir con portero de edificio este eh eh como es queda bien o no re trucho no dejame ser como soy yo eh mirá pareces un portero de edificio es re feo así parezco un viejo de 95 años ¿sí? ah sí pero mirá lo que parezco bienvenido hermano de 2019 a New York no dejame ser yo hermano dejame ser yo dejame ser yo dejame ser yo dejame abrirme los botones parezco un portero de edificio tiene razón dejame ser yo o sea cada uno tiene que ser como es acá está la más bella de todas para toda la salud peticiones a toda la audiencia que siempre nos hace compañía peticiones a todos colective que maldad que hay en las redes sociales oh yo me mato de risa dejame este soy yo muchacho claro el otro el portero de edificio no va no va no va dejame 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 ser yo tac dejame ponerme mi dejame dejame ponerme mis alajas aparte cuando me conociste usaba mis alajas o no la pastora me conoció a los 18 años y yo ya usaba reloj siempre dorado siempre a reloj no cuando era pibe no pero anillo anillo sí y cadena de oro también ¿me entendés? dejame ser yo siempre la cadenita siempre aparte a mi me encanta ser yo no me encanta ser otro o querer aparentar algo que no puedo si vos me ponés a predicar a ti bienvenidos hermanos a la palabra es como que la profeta Ana se corte las uñas claro cada uno tiene su estilo cada uno tiene su estilo muchachos pero hay un tema yo no tomo no fumo no me drogo hace 12 años que no tomo una gota de alcohol y vos y hay muchos mundanos que me ven que creen que yo yo porque no no muchachos yo soy más sano que el as así como me ves soy más sano que el as no tomo una gota de alcohol hace 12 años ¿me entendés? gracias a Dios y gracias a la misericordia de Dios cada uno con su look Pablito exactamente yo dejame con mi look y yo predico así o no mis hijos saben yo predico mi bufanda mi camisita ahí ese es ese es el toque de mi camisa ahí siempre ahí ni más ni menos ahí porque si subo uno más ya aparezco el portero del edificio jajajaja como me hizo reír eso dejame ahí dejame con mi copa lo de coletivero claro aparezco coletivero de un once catorce pero con bendición ellos son trabajados pero vos otra cosa Obvio, más vale Pero bueno, cada uno tiene su look, su estilo Nunca pierdas tu estilo ¿Me entendés? Soy más sano que el hace Soy sano, soy un tipo sano Te quedó la pecación de la nariz No, pero escuchame, hay que hablar Tienes que contestar a uno, a otro Tienes mil personas mirándote Algunos te maldillan, otros te mandan al infierno Otros te quieren Este, te raspan Ahí corre los comentarios No, a mí me encanta, a mí me encanta leer Los comentarios, el coco vacile ¿Qué haces? Que viva Cristo No tomo alcohol muchachos, tomo agua El que me conoce, preguntale a la gente que me conoce Porque capaz que vos a mí no me crees Pero preguntale a quien me conoce Preguntale a quien me conoce Preguntale a mi esposa Tomo hace 12 años Ni una gota de alcohol Ni una comida Preguntale a Dios Él te va a contestar Hoy es un día diferente Hoy es un día diferente Hoy es un día de bendición Hoy estuvieron dando de comer Este, claro Como los jugadores Cada uno tiene su estilo Cristiano Ronaldo tiene su estilo Messi tiene su estilo Son dos personas diferentes ¿O no? Maradona tiene su estilo Maradona tiene su estilo Pero todos juegan al fútbol Bueno Los predicadores Algunos salen así Otros salen No salen en Facebook Otros salen allá Sub-0 no apareció más Me cansé Me cansé Me cansé del barbijo Muchachos Me cansé del barbijo Lo tiré Me tenían podrido El barbijo Eche de porquería Confiamos en Dios Que ya no tenemos Más nada ¿No? Confiamos en Dios Que ya se terminó Esta locura La verdad Mañana salgo babiando Este Pero confiamos en Dios Que Que estamos Que estamos sanos Acá Todo lo que yo hago acá Está permitido Salí a navegar Con Julito El hijo de Julito Ya notó en el Navy ¿Bien? Vamos Vamos todos ahí A ver Un militar en alfarero Este Es la opción del alfarero Siempre militares Gendarme Policía Alfarero Mucho Es un ejército Por eso Hay un ejército Es peritual Y se está armando Siempre Siempre ¿O no? Siempre Entonces Este Entonces Lo lindo de la vida Es pasarla bien Muchachos Ey Vaya para YouTube No puede ser que haya Casi mil personas en Facebook Y tengamos cien en YouTube Te amo YouTube Ustedes siempre están ahí Siempre Siempre Vamos YouTube Ustedes también Los amo Pero estaría bueno Que se pasen a YouTube También ¿Me entiendes? Ahí es donde dice Marcel Jaime Toca ahí Y se pasa Para YouTube ¿Eh? Ahí se pasa Ahí se pasa Para YouTube Lo que está a YouTube Es porque va a la iglesia Claro Acá la gente De YouTube Siempre están firmes YouTube ya es como Que están como llegando A la iglesia Y en el Facebook Pantala pasada Claro Uy unos mates Esto sería bueno Tomar unos matecitos Compartan el video Muchachos ¿Eh? ¿Eh? Compartan el video Hay mujeres policías Hay hombres policías Y tenemos gente En el Navy En Alfarero Hay de todo Este Y porque la pastora La pastora estudia ¿Me entiendes? ¿Eh? Este La pastora estudia Lunes, martes, miércoles, jueves Estudia inglés Entonces Ahí está Ahí dice Diego Ahí también tiene Todas las diferentes redes sociales Instagram Está cansada la pastora O sea Lleva su trabajo También esto ¿No es que? ¿Me entiendes? Lleva su trabajo Este Previcar Orar Echar fuera demonios Orar enfermos Es un trabajo espiritual Una carga también Y pobre la pastora Se levanta a las 8 de la mañana También para su estudio En inglés Entonces Los días de semana Más que nada Salgo yo Y Y después casi entre semanas Ya empieza a salir Y ya también Aparte a los chicos Con el colegio La tarea La responsabilidad De la comida De la casa De los meses Son muchas cosas A ver Tenemos nuestro Nuestro comedor Todos los lunes Miércoles y viernes Todos los lunes Miércoles y viernes Tenemos nuestro comedor En la casa Belalfarero Mi casa La Calandria 2926 Donde usted puede ir Como el ejército Hacemos la comida Usted puede ir A retirar alimentos Para usted Y para su familia ¿Sí? Dieguito Poné también lo de Si hay gente Que quiere sembrar Si hay gente Que quiere sembrar Para la obra de Dios Por Paypal Para Estados Unidos De Europa Por Mercado Pago Para Argentina ¿Cómo conoció A la pastora? Ahí está Hoy tenemos Hoy tenemos Preguntas Juancito Querido Mira Juancito Es el único Que le aparece Una cámara Para poder salir En el vivo Mirá Juancito Está bendecido Juancito Este Todos los que quieran Sembrar el ministerio También Si quieren llevar alimento O quieren llevar Sus ofrendas Lo van a ver Al hermano Juan Que está allá En la Calandria 2926 Y ahí pueden sembrar Para que la casa del Señor Siga avanzando Y para que su bendición Siga estando Dios sigue siendo Dios Con pandemia O sin pandemia Dios no cambia Amén ¿Dónde conocí a la pastora? A la pastora Ahí está Juan RD Ahí se puede comunicar con él Para sembrar Para diemar Para los que quieren ir a la iglesia A la pastora La conocí en la costa atlántica La conocí en Santa Teresita La conocí Desde un primer piso Y ella abajo La conocí ahí Dios te bendiga Jorjito Y me vio Y se volvió loca La pastora Vamos a mercado pago Vamos Vamos siempre Muchachos Aprendan a sembrar ¿Eh? Dejá en paz Esa camisa Dame un mate Tengo una gana De tomar un mate Tengo una palabra Para leerle Comparta al vivo ¿Qué pasa que está bajando? Vamos Que no baje Muchachos ¿Qué está pasando? Comparta al vivo Hay gente nueva Capaz que no lo conoce Pero Dieguito Mandame Al teléfono De Lumila Música Cinco Pirray Yo creo Este puse Y salió este Vamos a leer una palabra ¿Está bien? Acá está la palabra Vamos a leer Galatas Capítulo 1 Versículo 11 Compra querido Vamos a leer una palabra En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Mas os hago saber Hermanos Que el Evangelio Anunciado por mí No es Según hombre Se lo vuelvo a repetir Mas os hago saber Hermanos Que el Evangelio Anunciado por mí No es según Hombre Yo puedo asegurar Que como Pablo Escribió esto A mí me pasó lo mismo Galatas Capítulo 1 Versículo 11 Escriba el versículo ahí Galatas 1 11 El Evangelio Que yo predico No es de ningún hombre El Evangelio Que Dios me dio Para predicar a mí Viene del cielo Dios fue quien me ungió Dios fue El que me levantó Dios fue el que me llamó Galatas 1 11 Por eso dice Pablo Mas os hago saber hermanos Que el Evangelio Anunciado por mí No es según hombre ¿Me entiende? Fue Dios El que me ungió Fue Dios El que me bendijo Y pastor Y pastor ¿Cómo sabemos Si es Dios Que lo bendijo? Por los prodigios Milagros y maravillas Por los frutos Miles y miles Y miles De personas Que Reciben liberación Reciben sanidad Hemos visto 54 personas En sanavecidas Hemos visto 11 muertos Resucitar en el ministerio Ciegos Ver, mundos Hablar, sordos Oír, paralíticos Caminar Entonces Ahí te das cuenta Que el respaldo Y que lo que Que Dios Te formó Este Viene de parte del cielo Galatas 1 11 Y el versículo 12 Escucha el 12 Pues yo ni lo recibí Ni lo aprendí De hombre alguno Sino por revelación De Jesucristo ¿Querés que te lo repita Otra vez? Pues yo Ni lo recibí Ni lo aprendí De hombre alguno Sino por revelación De Jesucristo A mí Me pasó Exactamente Lo mismo Yo no tuve un hombre Que me enseñara Que me formara Que me disipulara Yo no tuve un hombre Que diga Mira Vos tenés que hablar así Tenés que decir esto Tenés que decir lo otro Tenés que Que previcar de esta manera No tuve De verdad No tuve No tuve O sea Todo lo que nació De mi vida Fue como lo del apóstol Pablo Fue directo con Dios Por ejemplo Los hijos espirituales míos Sí Me vieron previcar A mí A la pastora Aprendieron Absorbieron Pero yo Desde muy joven Empecé a previcar De los 24 años Que predico la palabra De los 24 años Comparte el video Muchachos Desde los 24 años Que predico el mensaje De salvación De jovencito 24 años Y empezó Y empezó Y empezó Y los milagros Y las multitudes Y la gente Y yo no tenía Un pastor Que me dijera Mira Sí O me formara O me formó De chiquito Fue él Y como sé Si eso es de Dios Porque al apóstol Pablo Este Le pasó lo mismo Gálatas 1.12 Pues yo ni lo recibí Ni lo aprendí De hombre alguno Dice Pablo Sino por revelación De Jesucristo Porque ya habéis oído Acerca de mi conducta En otro tiempo En el judaísmo Que perseguía Sobremanera A la iglesia de Dios Y la asolaba O sea que Pablo Está diciendo En otro tiempo Yo asesinaba cristiano Pablo Que antes era Saulo de Tarso Asesinaba cristiano Él se encargaba De ir a buscar cristianos Para aniquilarlos Él lo único Que le importaba Este Y lo único Que le interesaba Era matar cristianos Entonces te dice En otro tiempo Escuchaste de mí Que perseguía De sobremanera A la iglesia de Dios Él asolaba Y en el judaísmo Aventajaba A muchos De mis contemporáneos En mi nación Siendo mucho más Celoso De las tradiciones De mis padres O sea que Te está diciendo Que Él seguía Las tradiciones De sus padres Capaz que sus padres Tenían otra religión Que no era el evangelio Y él la seguía Pero cuando Agradó a Dios Que me apartó Desde el vientre De mi madre Y me llamó Por su gracia A reverar A su hijo En mí Para que yo Le previcase Entre los gentiles Y no consulté Enseguida Con carne y sangre Ni subí a Jerusalén A los que eran apóstoles Antes que yo Sino que fui a Arabia Y volví de nuevo a más Qué palabra O sea Pablo nos está dando A entender Que el llamado De Pablo Fue de Dios Entonces cuando A mí me preguntan Ni a vos Quién te levantó Dios Como Moisés Te lo llamó En una zarza ardiente A vos Quién te vio Que están siempre Los religiosos Que dicen Quién te levantó A vos Dios Y cómo sabes Si Dios te levantó Cómo sabes Si Dios Fue quien te llamó Al ministerio Por los frutos Frutos Milagros Multitudes Liberaciones Liberaciones La palabra de Dios Los toca Los ministras Porque el mensaje De Dios Los transforma El mensaje de hoy Aquí tienes Aquí tienes Un apóstol Pastor Me encanta ser pastor A mí me fascina ser pastor Me fascina Me fascina Me fascina Me fascina Tienes una pastora Para Que te levantemos Para Que te ayudemos A crecer ¿Me entiendes? Si tienes un llamado Sientes que tienes un llamado Pastor A mí me gustaría Vangelizar Veniste a la casa del farero Una iglesia donde Si el pastor es seguro Escucha esto Siempre que estés Con un pastor inseguro De sí mismo No A ver si le doy Mucho lugar a este Le doy mucho lugar al otro Y la gente Ya no va a gritar Más que viva Saúl Que ahora va a gritar Que viva David Nunca te van a dejar Llegar a ningún lado Te lo digo Por experiencia propia Te lo digo Por experiencia propia Nunca esperes Nada De nadie Siempre Espera Espera todo de Dios Nunca Nunca Te lo vuelvo a repetir Nunca esperes Nada de nadie Te lo digo Te lo digo Todo lo que Dios Me ha dado Me lo dio Él Y Él no quiere Que yo le dé la gloria A nadie Más que a Él ¿Me entiende? Él quiere que yo le dé La gloria A Jesús de Nazaret Yo soy un hombre Yo soy un hombre agradecido Primero a Dios Después a mi familia Y después a mi iglesia Son las tres cosas Que más amo en mi vida A Dios A mi familia Y a la casa del alfarero Esas son las tres cosas Que llevo en mi corazón Son tres cosas Que ocupan mi corazón La primera Dios La segunda La segunda Mi familia Y la tercera La casa del alfarero Después tengo un montón De amigos Tengo un montón De gente Agradecido A Rey Jesús Agradecido A los apóstoles Agradecido Un montón De amigos Pero las tres cosas Que ocupan Mi corazón Dios Mi familia Y la casa Del alfarero Eso es lo único Eso es lo único Que llevo en mi corazón Y mis amigos Y la gente del alfarero ¿Vos sos el alfarero? La gente del alfarero sabe Y hay pastor ¿Por qué tanto el alfarero El alfarero El alfarero Porque La bella dice Primero tú Y los de tu casa ¿Me entiendes? Y yo vino con una obra Acá a Dios Cindy Jacob dijo Viene un mover de Dios En los Estados Unidos Cuando me llamó a mí O sea que me dijo Viene un mover de Dios En los Estados Unidos O sea Te voy a traer Para un mover O dijo Te voy a meter En el mismo mover O te voy a dejar acá No, no Dice Voy a traer un mover Y cuando Cindy Jacob habla Cindy Jacob es la Profeta Número uno Del mundo Y en la que le dio La palabra al apóstol A mi apóstol Cuando Cuando le dijo Que no existía el rey Jesús Que iba a tener la iglesia Que tiene hoy Ahora Que es una maravilla Un espectáculo Déjeme tomar un mate Con esta pinta Toma un mate Eso es lo lindo Te pone la mejor pincha Pero te seguí tomando Matecito Entonces Cuando me llamó La profeta Cindy Jacob Me dijo Voy a traer un mover de Dios O sea me dijo A través de tu vida Voy a traer un mover de Dios En los Estados Unidos ¿Está bien? Sí Y Tendrás canal de televisión Mila TV Mila TV Sale todos los días hermano Todos los días Mil personas En Facebook En Youtube Llega a dos mil A tres mil Cinco mil Y eso es que hay oposición Y guerra En el mundo espiritual Que los guerreras Y que aparecen por uno Aparecen por el otro Porque Dios está ahí Y te cortan acá Y te cortan allá Y te cortan allá Pero Y estamos Y la gente ¿Por qué está? Porque es un avivamiento Porque la gente lo escucha La gente lo quiere La gente se siente bien ¿Entendés? La gente La gente se llena de Dios Entonces Voy a traer un mover de Dios En los Estados Unidos Con tu vida Tendrás canal de televisión Y te pondré en lugares altos Tú eres un Daniel El ojo que tiene muchos sátrapas Que rodeándote Daniel tenía 120 sátrapas Daniel tenía sátrapas De todos lados Entonces alfarero ¿Por qué estoy acá? Porque vine a extender el alfarero ¿Qué dijo Tim Rat? Tu ministerio ¿Qué dijo Tim Rat? Hay que escuchar La Biblia y se escuchan Los profetas Tu ministerio ¿Cuál es mi ministerio? La casa del alfarero Se extenderá siete veces más Tu ministerio Se extenderá siete veces más Mi ministerio La casa del alfarero Por eso Hoy por hoy Se está formando La casa del alfarero En Miami Porque mi ministerio Que es la casa del alfarero Se está extendiendo siete veces más ¿Me entiendes? Este Es tremendo Es tremendo Es tremendo Es tremendo Es tremendo La palabra de Dios Después dijo que Y un detalle Un detalle Que Mi hijo Oye Que habló de Dios A través de la General de Dios Habló de Daniel Que Qué Qué Característica Especial Tenía Daniel Que tenía un espíritu superior Que tenía 120 sátramas Que el rey Lo quería Pero los 120 sátramas Lo hacían todo Para Para que Él caiga en el foso De los leones Y Daniel tenía algo Daniel obedecía a Dios Por sobre todas las cosas ¿Por qué? Porque cuando se armó El edicto real Le dijo que no se podía orar Daniel Abrió la ventana Se lo usaron igual Y así lo mandaron El alfoso del león Pero no era la persona Era la persona Que siempre estaba Por encima de lo que De lo que podía decir Porque mucha gente Que a veces dice No, porque Tenemos que sujetarnos A las leyes ¿No? Lo que pasa hoy Tenemos que sujetarnos A las leyes Ojo Sujetarnos a las leyes Porque si aprendemos De Daniel Cuando están Los otros hombres de Dios Daniel dijo Si yo me sujeto A las leyes Seguramente Era un edicto real Para todo Para todo El lugar donde él estaba Y él tenía un cargo alto Claro Mientras que no sean Contra la palabra de Dios Exacto Dijo Si no es contra la palabra de Dios Yo me sujeto Pero primero está Dios Primero está bueno Claro O sea Porque muchas veces Dice Hay que sujetarse A las leyes Sí, claro Pero si mañana Sale el presidente Y dice No podés orar más Al evangelio ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a orar? Le vuelvo a preguntar Si mañana sale Tu presidente De cada uno De De sus países Y le dice No pueden Predicar más El evangelio ¿Qué hacen ustedes? O como en un momento Acá en los Estados Unidos Antes de que tenga Presidente Trump Tenían que casar Gente del hiposexito Si no Te cerraba la iglesia O podías ir preso No te podías negar ¿Qué pasa con eso? Si es ley ¿Me entiendes? O sea Si 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 su autoridad Gobernante Le dice No podés ir más A la iglesia evangélica Si acabó el evangelio ¿Qué quiere? ¿Y si sos médico cristiano Y te mandan a hacer abortos? Si sos médico cristiano Y te mandan A hacer abortos ¿Qué haces? ¿Por qué es ley? Entonces Nosotros respetamos La ley De la tierra Hasta que La ley de la tierra No se meta Con la ley del cielo Porque los que dominan Nuestra vida No es la ley de la tierra Es la ley del cielo No lo olvide nunca ¿Amén? Nosotros Movedicemos A Dios Después a las autoridades Si la autoridad Terrenal Si la presidencia Quiere abolar La palabra Se acabó ¿Entiendes? Unite Al Grupo aquí De Mira Te voy a dejar Este chat Sumate Al Network Usted Acá se lo dejé Usted toca ahí Y va a entrar Directamente a un chat ¿Sí? Va a entrar Directamente a un chat Donde es el tercer chat Ya hay como más de 300 familias De todas partes del mundo Que oramos Predicamos Mandamos mensajes Mandamos palabras Y estamos siempre En constante Unión Y es muy importante Que usted pertenezca A un ministerio Toque ahí Donde dice Diego Chazarreta ¿Vio este que dejé acá? Clavado Toca ahí ¡Pum! Y directamente ya está dentro Del alfarero Global Network Número 3 Ya vamos por el 3 Por el tercer Grupo de Whatsapp Déjenme ir un poquito A la gente de Youtube ¿Estamos en Youtube también? Este Ahí está Ahí está La gente de Youtube también Puede tocar ahí Y ahí lo mete directamente En el tercer grupo De Whatsapp Para que usted pueda ser Bendecido Bendecida Y pueda recibir La palabra Y el mensaje De salvación Que lindo que es Adorar a Dios Que lindo que es Estar con Dios No veo la hora De que abra la iglesia Todas Todas las iglesias del mundo Todas las iglesias del mundo No veo la hora De que abran Porque Necesitamos La gente necesita Ir a la casa de Dios ¿Entiende? La gente necesita Ir a la casa de Dios La gente necesita Ir a adorar A sentir su presencia Adorarse claro a Dios Que estamos acá Con los vivos Y podemos estar ¿Eh? Yo fui a su iglesia Me cambió la vida Gloria a Dios Me alegro mucho Maru querida Este Dele Dele ahí Dele ahí Súmese al grupo Súmese al grupo Vamos a una oración ¿Por qué quiero orar? Dígame por qué quiero orar ¿Por qué quiero orar? Y oremos Oremos a Dios Que es importantísimo Orar a Dios ¿Sí? Piénsale un milagro al Señor No a mí Yo soy solamente Una herramienta En las manos de Dios ¿Sí? Pídale un milagro A Dios Hoy en modo balcón Pero más serio ¿Eh? Este Pido un milagro a Dios ¿Qué está necesitando? Dígame ¿Qué está necesitando? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere pedirle a Dios? ¿Eh? Dígame que Ahí está Pídale a Dios ¿Eh? Y a ver cómo Dios Va a contestar ¿Está bien? ¿Eh? ¿Vamos a orar a Dios? Vamos a orar al Señor Vamos a orar Abre en el nombre Santo de Jesús Oramos En esta noche Junto a toda la gente linda Que está mirando Este programa Ahora voy a orar En mi idioma Para que el mundo vea Que todas las lenguas Del mundo Son dominadas Por el Espíritu Santo Mi Padre Rompan las cabenas Del diablo Y que todo aquello Que no sea de Dios Caiga por tierra De sus vidas Sus familias Sus corazones Y que la gloria postrera De tu casa Y de tu hogar Sea mayor que la primera Aquellos Que quieren aceptar A Jesucristo Como el Hijo de Dios Y como su Salvador Repita conmigo Señor Jesús En esta noche Lo acepto Como el Hijo de Dios Y como mi Salvador Perdona mis pecados Y anota mi nombre En el libro de la vida Y el día que muera Le pido Señor Que al abrir mis ojos Pueda haber ganado Un lugar En el reino celestial Para la gloria y gracia De su nombre Amén Amén Y Amén Que lindo que es Adorar a Dios Hermano Que lindo que es Adorar a Dios Amén Los amo con mi alma Con mi corazón Todos los días Mirá este video Este vivo Todos los días Todos los días Este Milad TV Salimos en vivo 10 de la noche Hora Miami 11 de la noche En Argentina Nuestro ministerio La Casa del Alfaro En Argentina Ahora se viene En la Casa del Alfaro En Miami Aquí en North Miami Con todo el fuego Y con toda la bendición Reavicamos la palabra Reavicamos el mensaje De salvación Que es lo más lindo que hay Salvar almas Amén Salvar almas Salvar almas Y llevar la palabra De la cruz De la cruz A tanta gente Que necesita La presencia de Dios Los días Lunes Miércoles Y viernes Lunes Miércoles Y viernes Estamos Dando alimentos Estamos dando alimentos Lunes, miércoles y viernes A toda la gente Allí en la Calandra 29 Hacemos la olla Popular grande Y usted puede traer su bol Para llevar alimento Para su casa Síganos en Youtube Acá voy a dejar Fijo Para que usted se pueda sumar Ahora a Youtube Pásese a Youtube Por si se corta Llegamos casi 800, 900 personas En vivo Y una bendición Por Milad TV Este Y de ahí Se pasa A Youtube A ver la gente A Youtube Quien está en Youtube Acá Rodrigo Querido ¿Cómo está Rodrigo Compa Palacio Querido Quien más está En Youtube Ahí Marisa Querida Guillermo Vitale No puede ser Que acá Haya casi 500 Había casi 1000 Y no se pase A Youtube Pásese a Youtube Hoy estamos Más tranquilos No es todos los días Liberación 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 ¿Me entiende? Hoy Hoy estamos Más tranquilos Aquellos que Quieran colaborar Con el comedor Puede Ir a la Calandria 29 de 76 Los lunes, miércoles y viernes Llevar alimentos Como hay personas Que llevan alimentos Otros llevan sus ofrendas O quiere diezmar Pone dieguito También La manera Que usted puede sembrar Para que su vida Sea bendecida Ahí está Juan Véalo al hermano Juan Le escribo Que hay cosas Diga a Juan Quiero sembrar Quiero llevar mi ofrenda A mi diezmo A la iglesia Este Y Usted puede sembrar En la casa Del alfarero ¿Si? Puede sembrar En la casa De Dios Para Para recibir La bendición Y para que la presencia De Dios Esté en su vida Siempre Para que la presencia De Dios Siempre lo multiplique Así que hijo Para Seguimos con todo Ahí está Dieguito Pone la manera Que la gente Puede sembrar Por mercado pago En Argentina Este Por Paypal Para Estados Unidos Y Europa Y Latinoamérica Pero es importante Sembrar Ahí Tira el CBU Ahí lo van a pasar Ponelo Dieguito Ponelo Para que la gente Pueda Ahí está Ahí está Ahí está Por Paypal Acá se lo dejo Fijo Para que lo vean Para aquellos Que quieran sembrar Esto es para Gente de Dios El mundano Va a poner Pavada El mundano Ahí está Ahí está Ahí puede sembrar Por mercado pago Para Argentina Paypal Para Europa Estados Unidos y la tronamérica y Dios Dios va a bendecir, hermano hay que tener fe esto es para que te dé fe si usted es mundano olvídese ya va a tener un encuentro con Dios y algún día va a sembrar dame un matecito mamá ya va a sembrar con el Señor y algún día este podrá sembrar acá por YouTube en el superchat ahí abajo ahí puede este mañana un vivo el alfarero Miami claro que sí tenemos alfarero Miami tenemos el alfarero bueno el alfarero Miami se está formando ahora vamos para el alfarero Argentina ya está armado que es la sede central y quiero armar el alfarero en Los Ángeles y en Las Vegas y en New York alfarero Miami alfarero Los Ángeles alfarero Las Vegas alfarero New York alfarero Chicago estaría lindo Chicago ¿eh Marco? ¿vos sos de Chicago? solo necesito gente predispuesta porque empezamos en su casa o en su departamento si en lo poco me eres fiel yo en lo mucho te pondré ¿me entiendes? o sea solamente necesito gente mucha gente me escribe quiero empezar alfarero en España también tengo gente en España que me escribe pastor queremos empezar alfarero en España y en diferentes partes del mundo solamente se necesita gente pero dispuesta que quiera trabajar para Dios una en Japón o Chinagua en todos lados el alfarero como me dijo el profeta Tim se expande siete veces más que lindo puede llevar el nombre de mi iglesia por el mundo entero la casa del alfarero esa es mi casa por el mundo entero para llevar el mensaje de la cruz que en cualquier casa del alfarero que usted vaya que sea nuestra porque hay muchos que utilizan nuestro nombre y no son del ministerio va a recibir liberación milagros provisios y maravillas y sobre todo salvación del alma Don Orione un carisma a la gente de Don Orione entonces súmese este llamado mundial del alfarero para que sea parte de esta gran familia y todos juntos podamos adorar a Dios siempre con gozo y alegría por Paypal por Mercado Pago créale a Dios que necesita a todos necesito una casa siempre en Irán ojalá que en mi tierra podamos abrir algún día zona oeste Casanova yo quiero abrir en todos lados solo necesito gente predispuesta que quiera servir a Dios si usted está predispuesto a servir a Dios usted me cree que sea pastor yo quiero poner mi casa para que mi casa sea una casa de oración yo quiero poner mi casa para que se pueda llevar la liberación nosotros lo vamos a sumar vamos a ver quién es usted cómo está su vida después de pasar después de un riguroso examen que se le hace para ver cómo está este y vamos a llevar el alfarero por el mundo entero GLEU una iglesia de liberación bueno en GLEU tenemos nosotros en GLEU tenemos calle 15 entre Ensenada y Berazategui esta es la casa del alfarero en GLEU así que calle 15 hoy justo hablé con mi hijo Sebastián que van a volver a abrir el fin de semana claro que si Martina la calle del alfarero es su casa cuente con eso y de todos los que se quieren sumar nadie está obligado yo extiendo la invitación y el que quiera bien y el que no gloria a Dios somos amigos o tendrá tu ministerio o no seguir por las redes sociales ¿me entiende? Punta Lara en Gernica ya hay sí calle 15 entre Berazategui y Ensenada está la calle del alfarero nuestra pero pregúnteme porque después la pusieron una y no es nuestra y están usando nuestro nombre este que bueno Rodrigo pero vayan vayan al alfarero vayan vayan al alfarero que el alfarero es su casa este y el alfarero está con los brazos abiertos y la gente que no cree este ojalá que creas algún día esto lo que hacemos lo hacemos para para que te conviertas a Jesucristo pastor Franco Medina está endemoniado el único medio que usted puede sembrar nuestro ministerio es este acá donde dice Diego Chazarreta es el único medio a través de las redes sociales o va a la iglesia y lo busca el hermano Juan no hay otra manera que usted pueda sembrar después todos los demás son todos ladrones esos tan endemoniados que utilizan nuestro nombre el nombre de Dios eso es un estafador hermano vamos a decir eso terrible sinvergüenza yo no puedo entender o los ladrones que se meten a robar iglesia no tienen cara ¿eh? no tienen cara tan endemoniado no van a ir a robar la iglesia el teclado te roba la guitarra pero chorro ladrón anda a robar otra cosa sinvergüenza no te da ten un poco de respeto por Dios aunque sea ¿me entiendes? no bueno así está el mundo los amo los quiero los bendigo ¿cuánto vamos? ya vamos más de una hora ¿eh? bloqueelo y sé tan endemoniado ¿quién lo conoce? no, no no Jesús pedía ofrenda y diezmo hermano por si no sabías ahí dice hermano si sos hermano supieras que Jesús pedía ofrenda pedía diezmo y Jesús este ese franco medía está endemoniado está en envidioso y Jesús levantaba ofrenda y diezmo en Bahía Blanca ahí tenemos Gustavo Rodríguez Gustavo escribime escribime ¿y quién te dijo que yo no trabajo en lo secular? ¿qué sabés de mi vida? ¿qué sabés si tengo propiedades si tengo alquileres? no tenés ni idea pero bueno así están muchos de ustedes están recontra endemoniados ¿me entiendes? están endemoniados muchachos ustedes están endemoniados Jesús aprendan un poquito ustedes hijos del diablo para que aprendan un poquito Jesús tenía un tesorero un tesorero ¿para qué es un tesorero? decime la verdad ¿para qué tenía Jesús un tesorero? ¿para qué? ¿qué contaban? ositos cariñosos ¿qué contaban? pelota de fútbol piedras ¿qué es lo que contaban? si Jesús tenía un tesorero ¿eh? Jesús tenía un tesorero ¿sabés cómo era el nombre del tesorero? este ahí está este es este es el que está pidiendo claro hermano para vas a pedir estás endemoniado hermano ahí está se acabó ahora no pedís más vas a pedir el nombre de la iglesia si usted nieve de la iglesia no sabemos ni quién es usted está recontra endemoniado si Jesús tenía un tesorero escuchen bien esto si Jesús tenía un tesorero y su nombre era eh Saulo Saulo su nombre era Judas Escariote ¿me entienden? Jesús levantaba dinero le enseñaba a la gente a sembrar a ofrentar a diezmar ¿eh? otro va mirá átela ¿y qué dice? que Judas le robaba a Jesús Judas le robaba a Jesús Judas le robaba a Jesús ¿y cómo terminó Judas? entregando al maestro por unas monedas miserables de plata ¿eh? ¿se da cuenta? no Milán no Milán con D de Damián termina no Milán el tesorero era Milán no Milán sin N con D de Damián el que se suicidó y vendió al señor ¿y por qué lo vendió? por dinero 30 monedas miserables de plata entregó a Jesús entonces ustedes que ponen ¡eh! no pida plata con Jesús hermano no seas endemoniado probá con Dios probá Jesús lo que nosotros hacemos lo hacemos porque lo aprendimos de la Biblia o sea seguimos los pasos del maestro y la Biblia dice que yo bendigo al que me bendice entonces si vos no querés no lo hagas no lo hagas ¿quién te quién te pone una pito en la cabeza para que lo haga? nadie pero tampoco digas que los que lo hacemos por fe como yo soy un sembrador estamos haciendo las cosas mal porque nosotros este somos bendecidos y prosperados fíjate los hermanos y la gente que ofrenda y diezma todos tienen auto en casa ustedes que critican que la ofrenda que el diezmo no tiene ni para comer ¿por qué? porque están rendemoniados toma toma más porque no siembra no dieman llega hasta la plata en droga en alcohol no, pero si se la gastan en alcohol en droga mismo en porquería son los más vivos con mujeres con hombres lo que sea son los más vivos del mundo ah, ahí sí le aplauden si se da la violencia para para bendecir a la gente está mal así está lungo si yo fuera un brujo te decía un cachaca muca chaca muca veo veo este tirar a las cartas se viene un año de abundancia dicen las cartas tomátela ya ven como aplauden ustedes ¿cuánto hay que poner? tomá 500 dólares 1000 dólares al brujo porque ustedes tienen la mente cauterizada muchachos como le preguntaron a Nicky Jan el otro día Nicky dice la gente dice que sos iluminati ahí está bendecimos la primer siembra en el superchat a Pablo Martín Barco declaramos la bendición los cielos abiertos Pablo y que todo lo que anhele se haga realidad que los cielos se abran a tu nombre y recibas prosperidad 100 veces más por quererle a Jesús y en este programa Milán TV le cuentes al mundo de cuán grande es el poder de la siembra y la cosecha porque Dios lo ha cambiado y Él es fiel con lo que lo hizo fiel y que dinero aparezca de manera sobrenatural en tu cuenta en el nombre de Jesús amén, amén y amén ¿sabe cuánta gente escribiendo que ahí está mira el que siembra en buena tierra es hermoso soy testigo de eso Dios dice probadme es para bendecir usted ayuda mucho la gente soy testigo apóstol gracias diamanto no sé ni quién es pero ¿me entendés? no, no es que si no tienes plata no, no confundad si no tienes plata mira, ¿sabe qué voy a hacer? voy a orar para que Dios te bendiga para que algún día cuando tengas puedas colaborar en la iglesia de Dios vamos a orar por eso padre en el nombre de Jesús oramos y decretamos bendición para aquellos que están mal financieramente que no pueden avanzar padre dale su trabajo en esta pandemia dale bendición abre la ventana de los cielos para que ellos puedan ver cuán grande la bendición y la prosperidad de aquellos que creen en la poderosa sangre de Cristo y puedan ver cuán grande es tu bendición en el nombre santo de Jesús amén amén y amén acuérdense Dios los va a sorprender ¿eh? Dios los va a sorprender no se olviden de Dios no se olviden de Dios ¿eh? Dios los va a bendecir Dios los va a bendecir Dios los va a prosperar pero créanle a Dios una semilla abre las ventanas de los cielos cuando Dios bendecimos a Lucas a mi hijo padre oramos por esa siembra y decretamos bendición Lucas que esa siembra que estás haciendo para la casa del Señor te sea bendecida multiplicada y que Dios te devuelva cien veces más hijo en gran manera la llanta sangre de Cristo y todos tus sueños se hagan realidad amén amén y amén hay que creer a ver de la palabra Dios que si en lo poco te somos fiel en lo mucho no podrá pero el que es infiel en lo poco también es infiel en lo mucho exactamente si no sabes ser fiel en lo poco tampoco lo vas a saber ser en lo mucho exactamente hay gente que si no eres fiel en lo poco tampoco lo sabes en lo mucho y hay gente que es fiel en lo poco pero cuando Dios lo lleva mucho se olvida de Dios nunca te olvides de Dios Dios siempre te va a bendecir ¿eh? Dios siempre te va a prosperar Dios siempre te va a levantar soy yo soy judío por eso no hubo ni habrá un judío pobre en la historia de la humanidad no hubo ni habrá tener el Dios de Israel y tener el Dios del Evangelio es lo más grande que hay por eso como buen judío que soy voy a enseñarte a prosperar a que salgas adelante ¿entiendes? ¿eh? para que salgas adelante para que seas bendecido para que seas prosperado a los que ponen pavada ojalá que te vaya bien hermano cree en el Evangelio sembrá sembrá y vas a ver como Dios te va a bendecir ahí tenés acá donde dice Diego Chazarretto tenés Paypal para Estados Unidos y Europa tenés Mercado Pago para Argentina hace una siembra de fe que de él el Señor hermano acá también en el superchat de Youtube puede sembrar o ahí en claro si usted fue bendecido del vientre de su madre plata siempre hubo como me faltaba a Jesucristo y cuando lo tuve a Jesús lo tuve todo mirá acá pone Pérez nosotros estábamos mal económicamente igual diezmábamos y tardábamos dos años pero luego pudo conseguir mi esposo de trabajo gloria a Dios Dios siempre es fiel ¿me entiendes? si él vita con la ofrenda de la viuda pero era como Dios le dio la casa nueva a cero ¡eh! y ella daba en lo poco en lo poco siempre fue fiel y Dios nos puso Dios da prosperidad Dios da bendición Dios levanta Dios prospera Dios no cambia Dios no cambia pero hay que creerle a Dios no vas a avanzar ¿sabes por qué los que están en Dios avanzan tan rápido? porque son gente de fe porque son gente que siembra pero el que no siembra no cosecha ¿sabes? este todos los días puedes mirar este programa Milán TV 10 de la noche hora Miami desde la ciudad del sol Miami, Florida 11 de la noche de Argentina únete al grupo ahí está ¿eh? únete este al grupo de el alfarero Global Network ahí donde dice Diego Chazerreta usted toca y enseguida lo va a llevar al al grupo del chat de la casa del alfarero y véngase para YouTube ¿eh? Diego ponel ponel el el chat para pasarse a YouTube la finanza del reino exactamente igual nos vamos todos Marianito vamos a dormir que ya estamos cansados ya vamos a casi 80 minutos este vamos para YouTube lo llamo Facebook alguien que ponga ahí el link de YouTube ¿eh? alguien que ponga el link de YouTube ahí y nos vamos para YouTube soy testigo de la propiedad de la tierra Ferti en la casa del alfarero nada de hija lo amamos la calandra de 29 de 56 todos los días ¿eh? ahí está ahí está toque el link de YouTube se lo voy a dejar un cachito ahí fijar comentarios ahí le voy a dejar ahí donde dice Diego Chazarreta usted toca y lo pasa para para YouTube vengase déjese de bromar ahí con con tanto Facebook vengase vengase para YouTube ay que lindo tomar su matecito hablar con la gente provocar ¿eh? le voy a dar dos minutos las tortas fritas no pero acá hace mucho calor Susanita compa querido Jorgito el pájaro presente vengase para YouTube vamos toque ahí donde dice este donde dice eh gracias Maranito donde dice Diego ahí toque y se viene para YouTube todos los días en vivo 10 de la noche era Miami esa noche era Argentina se ganó en Instagram Pastor Milad Soleimani YouTube Milad Soleimani eh si en YouTube no hay mundano acá te matan pero bueno alguien le tiene que predicar a esta pobre gente los amo por más ustedes tiren total yo no tengo problema acá hay espalda para rato a mí no me importa nada yo lo amo como lo amaba Jesús aunque usted nos odie yo los amo igual yo sé que algún día se van a convertir a Dios muchachos no hay problema conmigo acá tienen amigos olvídese hoy me maldice mañana mañana como mucho al principio lo diaba ahora no lo puedo dejar mirar la palabra de Dios te va a tocar eh vamos para para YouTube véngase para YouTube Milad Soleimani toque ahí tic chau muchacho que Dios lo bendiga Pastor Milad Soleimani en Instagram también nos vemos mañana mañana no se puede trabajar no se puede hacer negocios no se puede ir a la iglesia mañana vamos a navegar un rato con la pastora los chicos con Julito la familia vamos todos así que mañana nos vemos a la tardecita Milad TV navegando y a la noche en el programa vamos para YouTube chao versiones para todos chau chau m chau horse